El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, entierre tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Aleluya Querido amigo, Cristo te llama, amigo Ven a Jesucristo Él te está llamando Al cielo vuelen todos los santos Los que estuvieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico a mi salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Andaba yo en piedras Andaba yo en piedras Andaba yo en piedras Viviendo a Dios Viviendo a Dios, Dios muerto Se echó de manos de hombres Y nunca, nunca, nunca Pudo cambiar mi ser Aleluya Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Aleluya Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Aleluya Aleluya Como gozamos hermano Fernando Este hablar Si señor Que bendición Gracias por eso Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro Mi nombre es mi Dios Mi Dios Y allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Por el Señor Aleluya Si señor Amén Amén